¿Qué es lo que hice en la pretemporada? ¿Qué es lo que hice en la pretemporada? Contento, me ha recibido muy bien y bueno, ya te digo, esperando el arranque del campeonato y hacer un buen papel en este campeonato. Yo soy volante central, siempre lo hice en esa posición, bueno, así que es en el lugar que mejor me siento.